Hola que tal todos, miren como estoy vestido ahora, todo parece que estoy vendiendo collares pero es para hablarles un poquito acerca del yoga, quería hacer este video desde hace muchísimo tiempo para hablarles de lo que realmente es el yoga y de las diferentes vertientes o escuelas, métodos, sistemas caminos y acercamientos del yoga, he hecho varios capítulos, tengo para los que no me conocen tengo un podcast también en donde he hablado acerca de todo esto y todo pero quise hacerlo en video para que vieras como me veo vestido diferente y un poco chistoso ¿no? y hablarles de que también existe una escuela aquí en Mesoamérica que es un tipo de yoga que se le conoce como el Kinam, les recomiendo que lo estudien bastante es acerca del arte de vivir de los toltecas, la sabiduría tolteca o la tolteca y otro y luego se los dejo, luego hablaré de eso pero mira el yoga me ha ayudado muchísimo y la gente piensa de inmediato cuando dices yoga especialmente en el occidente que es solamente ponerte a hacer así posturas bien raras o asanas como se le conoce y no va por ahí, hay todo un sistema casi científico detrás de esto y yo creo que es importante hablar de esto bueno ya que me cambié un poquito ahora sí porque también es otro tema que traigo el hecho de que sea espiritual no significa que tengas que verte como el estereotipo que tengas que entrar a un estereotipo por eso hice unos videos hablando acerca del estilo la teoría del estilo, aunque lo tengo en inglés de todas formas yo sé que tú puedes entenderlo y no tienes que caer en el estereotipo donde te tienes que ver igual que todos tienes que ser un hippie maloliente y todo no, el hecho de que te cuides y cuides tu imagen no tiene que ser desde el punto de vista superfluo no como te lo venden los demás que te importa mucho lo que piensen los demás no, lo haces porque quieres descubrir quién eres realmente y empiezas a trabajar en tu identidad y en tu autoimagen lo cual al mismo tiempo empieza a desarrollar una autoestima positivo pero bueno, a lo mejor lo hablamos en otro video entonces estábamos hablando del yoga que el yoga a mí es una cosa que me ayudó muchísimo un camino, un despertar que me ayudó muchísimo en todos los aspectos desde mi salud física, mi bienestar físico, mental, espiritual mis relaciones, en todo de verdad, todo se empezó a mover muy bueno y lo que tienes que entender es que yoga, digo esto es un video super cortito que lo voy a tratar de hacer porque ves que hay perros y todo y hay un montón de distracciones es como muy, digamos, ego de mi parte tratar de ponerlo en un video y decir esto es yoga porque la neta no, es todo un sistema que se desarrolló a través de años y cientos y cientos de años que en un videito de YouTube no vas a decir ah, ok, esto es yoga pero es como para atraer un poquito tu interés y para desmitificar un poco también la idea del yoga que se piensa que es hasta un ejercicio hay tantos tipos de yoga que ahora piensan que son diferentes yogas el yoga de la, como se llama, del occidente o el yoga oriental o el yoga de la cerveza el yoga mientras tienes sexo el yoga de la risa y estos son, pues, industrias se volvió una industria puto capitalismo, ¿no? se volvió una industria en la cual la gente empezó a capitalizarse de esto decir, ah, mira, pues, yoga pants los pantalones de yoga, esos que usan las chavas no, pues, con esto tienes que comprarte esto los yoga mats los, estos, los colchones de yoga que tienes que utilizar los bloques de yoga para poder hacer yoga ir a una clase y básicamente si no te ves como ellos hasta si tú entras no sé si has ido a tomar una clase de yoga que ahorita entra en un proceso entras vestido diferente y te ves como que fuera de lugar entonces, como que se empezó a hacer un poquito un monopolio cuando entró al mundo occidental ahora, tal vez, más o menos, tal vez voy a hacer un episodio en mi podcast The Fashion Matrix que es completamente gratuito para hablar de la historia de cuando el yoga fue introducido al mundo occidental esto, híjole, tiene muchísimo tiempo para esto te quiero hablar que el yoga lo que realmente significa es unión es una palabra en sánscrito lo único que significa es unión yoga no es hacer posturas yoga no es meditar yoga no es hacer... no, no, no yoga lo que significa es unión y la idea de unión viene en muchísimas culturas le puedes llamar yin yang aquí en México le decimos o en Mesoamérica le conocemos como meteotl y es este... el principio de la... no de la dualidad sino más bien de la polaridad es diferente la dualidad a la polaridad a lo que voy va a sonar un poco raro si esta es la primera vez que escuchas alguno o ves algunos de mis videos este... que hablo más acerca de la espiritualidad especialmente si me sigues del lado de consultor de imagen pero me vale madre ok este... nos visitaron seres de otros planetas vale y ellos fueron los que ayudaron a la evolución ayudaron a genéticamente modificarnos para hacernos a su imagen pues les puedes decir dioses ángeles arcons o arcones como los decidas llamar pero hay bastante evidencia física para darse cuenta que esto sucedió uno de estos seres se postró en el Himalaya realmente nunca tuvo nombre la gente le trató en la cosmovisión hindú ahí en el Himalaya trató de darle muchísimos nombres 108 para ser más certeros y todo esto viene escrito en los Vedas los Vedas es de los escritos más antiguos que existen en la tierra para descubrir más o menos de dónde venimos el significado del... de cómo se creó todo y le trataron de dar nombre Shiva, Shambho, Mahadev pero realmente se le conoce como el Adiyogi ¿por qué es importante esto? porque el Adiyogi lo que significa es Adi es primero yogi es maestro de yoga fue el primer ente o la primera entidad que pues digamos desarrolló o ayudó a desarrollar esta ciencia de yoga para enseñarla y fue cuando lo empezó a enseñar que por eso se le conoció como el Adiyogi y cuando enseñó yoga no enseñó solamente posturas enseñó todo un sistema y este sistema se requirió de 7 personas que se le dicen se le conocen los Saptarishis de nuevo estoy haciendo esta versión así mini cortita si tú sabes mucho de esto pues mira qué chingón mandamos un mensaje igual y te hacemos un episodio juntos en mi podcast o aquí en el canal de YouTube estos 7 Saptarishis tuvieron que ganarse la aprobación de este ente de Adiyogi para poder que él les enseñara entonces toda esta información que sabía toda esta ciencia de bienestar y de liberación empezó a analizar la vida en la tierra dijo ok podemos llegar o sea lo que nos enseñó Adiyogi o lo que enseñó Adiyogi es que hay una posibilidad de trascender de evolucionar ves los límites de tu cuerpo de tu mente y de lo que te rodea hay una posibilidad más de evolucionar y de crecer y de mejorar para poder descargar digamos toda esta información requirió de 7 Saptarishis y a esos 7 Saptarishis les enseñó un método específico a cada uno una vez que acabó les enseñó a todos en conjunto bueno a ti te voy a enseñar este pero después obviamente les enseñó en conjunto no es que el tuyo sea mejor que el del otro todos hablan de lo mismo yoga es unión y unión se refiere a romper los límites de lo que crees que eres tú y lo que está allá afuera para poder darte cuenta que todo es uno ¿no? para es un poco complicado yo lo sé pero me costó muchísimo tiempo poder entender este concepto y aún así no soy lo suficientemente lo suficientemente inteligente con este cuerpo y con esta mente aún para poder realmente decir ah es esto porque si no sería muy sería un charlatán ¿sabes? aquellos que dicen que descubrieron la verdad y te lo van a decir no la neta es que no en fin existen dentro de estas escuelas estos acercamientos a la unión y al despertar y al al despertar de la conciencia digamos este existe el bhakti yoga que es el yoga de la emoción si tú despiertas a través de tu emoción si tú manejas tus emociones hacia un despertar de conciencia estás en el camino del bhakti yogi existe el raya yoga o raya raya yoga que es el camino del rey se le dice por ahí también tiene que ver con los ocho acuerdos o los ocho las ocho extremidades que por ahí también ya empiezan a entrar los asanas y las posturas pero es un camino existe el camino kriya yoga que es el camino del interior siempre ver hacia adentro no es que tengas que hacer movimientos obviamente van de la mano pero no es interiorizar absolutamente todo ir hacia hacia adentro eso es el kriya yoga está el karma yoga karma yoga es si tú utilizas todo tu cuerpo con acciones significa que estás utilizando el karma yoga existe hatha yoga hatha yoga es específicamente para las asanas que es lo que digamos el que más fama obtuvo en el mundo occidental y es el que todo mundo ve el que todo mundo cree que es un ejercicio y que te pasa a poner bien sabroso o bien sabroso y que porque te mueves y haces ciertos movimientos con tu cuerpo eso es yoga pero eso no es yoga eso es una parte nada más de hecho en conjunto es cuando realmente si haces todos es cuando realmente pues puedes iluminarte ¿y qué otro yoga existe? existe el nana yoga nana yoga es el camino del intelecto donde pues son estudiosos leen todos los vedas y es manuscritos antiguos y más como con la mente el punto es que está todo documentado de manera casi hasta científica acerca del yoga y de la ciencia del bienestar que es bien interesante acercarte a esto la única recomendación que te quiero dar es no porque yo te lo diga o porque un gurú te lo dijo le tienes que hacer completamente caso yo digo que hay que tener una mente pues con una con un propio criterio ¿no crees? hay que poner a prueba las cosas porque si no parecemos ovejitas que nos controlan ah es por aquí ok entonces yo digo que hasta que tú mismo no lo experimentes no puedes hablar porque si no simplemente estás hablando de opiniones y opiniones todo el mundo tiene es como un culo todo el mundo tiene uno y apestan no importa cuánto te lo limpies todas las opiniones todo el mundo tiene una opinión pero no son válidas ok entonces una vez que tú experimentas esto ah bueno hablas de tu experiencia y podemos encontrar patrones y puntos de conversión de conversión donde decimos ah ok entonces no estoy loco no nada más me pasó a mí también te pasó a ti entonces podemos ver que ah es lo mismo ¿no? entonces tú te pones a estudiar yoguis que son seres pues que ya están más iluminados dentro del yoga no hay instructores de yoga es diferente es un instructor de yoga a un yogui es todo un camino que hay que seguir y tú eliges el camino de los que los cuales algunos que te mencioné este pero ya cuando tú lo experimentas podemos decir ah mira pues si me pasó lo mismo ahorita lo mismo y ya pero con tu propia experiencia o sea desarrolla tu propia tu propio criterio tu propia mentalidad no andes siguiendo nomás por seguir porque finalmente todo radica dentro de nosotros así no importa esté siguiendo el yoga que un instructor que sale en la tele y que me dijo que si me pongo de cabeza de todo eso es yoga finalmente el que lo tiene que hacer eres tú entonces solo podemos hablar de nuestra propia experiencia porque el mundo y la realidad y el cosmos lo experimentamos a través de esto a través de nuestro espíritu alma cuerpo y mente entonces creo que es bien importante hablar de esto porque es chistoso saber como en Estados Unidos luego que voy también todo no luego ni siquiera saben de donde viene el yoga hablan de yoga y ni siquiera saben que Shiva existe ¿no? yo digo no te lo tendría que enseñar pero tengo un tatuaje de Shiva porque me cambió la vida por completo desde que empecé a trabajar en mi camino interno y hacia el despertar este pues me encontré con esta energía y se le conoce como el destructor Shiva el destructor y si no necesariamente es algo negativo pero si destruyó todo acerca de mí para un renacer para renacer hacia algo nuevo y fue bien bonito entonces pues creo que si te vas a meter al yoga que es algo que recomiendo ya sea que te metes al Kinam o a yoga que es el de Mesoamérica o al yoga hagas yoga puedes hacer yoga sin tener que estarte estirando puedes hacer yoga cuando meditas puedes hacer yoga desde que como hablas con los demás desde que te levantas desde como vistes desde que comes desde como manejas tus relaciones tu trabajo todo eso es yoga yoga es unión el dejar las separaciones la ilusión de que todo está separado de que yo soy diferente porque mi yoga es mejor o porque yo fui a la India y es mejor y yo aprendí de yo aprendí de un guru si un guru no necesariamente es Alina quien tienes que estar ahí limpiando los pies pero es un guía es como un GPS que te guía vale tú quieres llegar a un destino pues necesitas poner la dirección y buscar el destino la mejor ruta para ti dentro de donde tú estás un guru es lo que eso hace y yo aprendí de Satguru Rajivasudesh se llama y tú pues es famoso lo puedes buscar seguramente ya lo conoces este pero de nuevo llega un punto en donde tú todo esto lo experimentas por ti mismo pero no se trata de eso de que el mío es mejor mi guru fue mejor o esto porque el yoga finalmente es unión en vez de separarnos todo el tiempo y decir yo y esto y aquello y peleas entre que países o o cosmovisiones o valores o incluso géneros o este colores de piel posiciones geográficas países etc es unión es el unir y cuando unes despiertas y te das cuenta que formas parte del todo y cada acción cada pensamiento que tomas tiene una repercusión en este mar infinito de conciencia cada pensamiento cada acción cada palabra que dices repercute como una como una piedra en agua tiras y produce ondas lo mismo pasa con tus acciones tus pensamientos tus palabras tu forma tu estilo de vida el yoga lo que quiere hacer el propósito del yoga es finalmente la ciencia del bienestar llegar a la máxima liberación acerca de ti que pues es cuando te vuelves un iluminado y eso hemos tenido ejemplos de seres iluminados a través de la historia no voy a nombrarlos ahora pero yo creo que tú sabes a quienes me refiero en todas las culturas y está bien cabrón llegar a eso pero en lo que estás llegando a eso pues empiezas a bajarle huevos y te llevas una vida más más satisfecho estás más satisfecho con las cosas que haces sin tener que estar dinero y estatus y likes y entonces yo se lo recomiendo ampliamente algo que me gusta a pesar de que la gente no sabe y está de moda casi casi todo el mundo yoga esto yoga como que te digo yoga de cerveza ¿quién carajos hace yoga de cerveza por amor de Dios joder pues lo chido es que la gente sabe está en boca de todos todo el mundo sabe que es yoga ahora o cree que sabe al menos y eso es lo que está padre se hizo la apertura para el mundo nada más que pues hay que saber como en todo te quieres meter a algo pues hay que meterte bien si te quieres meter a nadar no te metes un piecito nada más para ver cómo está el agua no metes te metes al agua y nadas lo mismo con el yoga entonces yo se los recomiendo y taguen bien investiguen bien a la persona con quien van a aprender yoga el estudio donde van a aprender yoga y recuerden que no tienen que ir a un estudio el yoga lo puedes hacer desde la mañana puedes hacerlo desde que te vas a dormir incluso cuando estás durmiendo puedes practicar yoga también entonces es un mundo bien bonito es un sistema bien bonito te va a llevar a otras cosas bien padres y te prometo que vas a vivir mejor y los de tu alrededor se van a dar cuenta así que bueno este es mi intento muy noble así me caga la palabra humilde porque humilde significa hacerse menos pero para que tengamos como un ejemplo pues es mi intento humilde pues por falta de vocabulario de este de platicar un poquito acerca de mi camino en el yoga como enseño yoga y pues traer un poquito más de luz en estos temas así que eso ha sido todo por hoy sea la mejor versión de ti mismo y no olvides enviarme todas tus preguntas nos vemos en el siguiente video en el video Gracias.